¡Feliz cumpleaños, Ángel! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Ángel, despierta, mira que ya amaneció, ya los va a cariños cantar, la luna yace en medio. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Que en la fila del bautismo, cantaron los mis señores. También amaneciendo, que a la luz del reloj, yo levantar el de mañana, En la vida que ya amaneció, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Feliz cumpleaños, Ángel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, Ángel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Ángel! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuanto te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Tendrás regalos y sorpresas, todas para ti. Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer. Que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuanto te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar. Piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte. Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuanto te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Tendrás regalos y sorpresas, todas para ti. Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás. Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer. Que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuanto te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar. Piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte. Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuanto te queremos. Hoy es tu cumpleaños, y juntos gozaremos, un día muy feliz. Un día muy feliz. Un día muy feliz.